Amar Amaron el amor sereno de nocturnas playas Alzaban las faldas y se iluminaban de felicidad En aquella ciudad tan sin brillo lunar Amaron el amor prohibido y eso es sabido Todo el mundo cuenta que una andaba lenta Gravida de luna y otra iba desnuda Ávida de mar Y fueron quedando marcadas Oyendo las risas temblando de frío Mirando hacia el río tan lleno de luna Y que continúa fluyendo hacia el mar Y fueron corriente abajo rodando en el lecho Y tragando agua flotando con algas Arrastrando hojas, abrazando flores hasta naufragar Se fueron volviendo peces, volviendo almejas Volviendo espuma, volviendo arena Plateada arena, con luna llena Por y salva Por y salva Gracias por ver el video